Vivir Si te haré por el reloj Pensando que el pasado Se llevó lo mejor Vivir Es la batalla Por alcanzar los sueños Y de nuestro destino Ser el único duero Y del amor vivir Enamorado Vivir Es de lo todo cada vez Y del fracaso renacer Pues todo lo demás Es de solo existir No es lo mismo vivir Que vivir por vivir 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 Es no dejar envejecer La juventud ni la niñez Cada mañana Vivir Vivir es comprender Es comprender que cada amor En el alma ha dejado Diferente color Vivir es la batalla Por alcanzar Por alcanzar los sueños Y de nuestro destino Ser el único dueño Y del amor vivir Y del amor vivir Enamorado Enamorado Vivir Es serlo todo cada vez Y del fracaso renacer Es todo lo demás Es todo lo demás Es tan solo existir No es lo mismo vivir Vivir Que vivir Por vivir Vivir Es la batalla Por alcanzar los sueños Y de nuestro destino Ser el único dueño Y del amor Y del amor vivir Enamorado Vivir Es verlo todo cada vez Y del fracaso renacer Es todo lo demás Es tan solo existir No es lo mismo vivir 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 Por vivir Vivir